En horas de la noche fue hallado muerto un hombre de 30 años de edad aproximadamente en un sector del barrio Tres Unidos. La hipótesis que maneja la policía es que el hombre bajo los efectos de alucinógenos habría rodado por una barranca golpeándose la cabeza. Sin embargo, la policía afirma que siguen realizando las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos. Extraoficialmente, Enlace Noticias conoció que el hombre se dedicaba a hurtar en diferentes sectores de la ciudad, por lo que habría sido atacado con piedras y palos, situación que habría causado su muerte.